un cordial saludo vamos a iniciar el desarrollo del tema la voz pasiva en redacción comúnmente cometemos algunos errores en cuanto a la conjugación de verbos y el uso de los tiempos verbales también otros de los errores comunes que se cometen es el abuso de la voz pasiva esto se refiere a que usamos exageradamente las formas verbales que van en pasivo y esto suele quitarle muchas veces la fuerza a la oración que queremos expresar para iniciar vamos a hacer una diferencia entre lo que es la voz activa y la voz pasiva la voz activa o una oración está en voz activa cuando la significación del verbo es producida por la persona gramatical o sujeto agente a quien el verbo se refiere esto quiere decir que tenemos una oración en voz activa cuando tenemos un verbo que refleja una acción directa desde el sujeto hacia un objeto les he puesto aquí un ejemplo Humberto Eco escribió el nombre de la rosa en este ejemplo podemos ver que Humberto Eco ejerce la función de sujeto agente es decir quien ejecuta la acción seguidamente está el verbo escribió este es un verbo en voz activa que indica la acción que está ejerciendo el sujeto Humberto Eco sobre el objeto que en este caso es el nombre de la rosa que es parte del complemento de la oración veamos otro ejemplo de voz activa de oraciones en voz activa el presidente Rafael Correa espera que Cuba participe en la cumbre de las américas el sujeto es decir quien ejecuta la acción en este caso es el presidente Rafael Correa la acción o verbo en voz activa es espera y finalmente el complemento que Cuba participe en la cumbre de las américas estos son ejemplos de oraciones en voz activa vamos a ver la otra parte la voz pasiva las oraciones en voz pasiva tienen un sujeto paciente es decir que no ejecuta ninguna acción sino que más bien recibe o sufre la acción que indica el verbo igualmente veamos un ejemplo el nombre de la rosa fue escrito por Humberto Eco esta es una oración en voz pasiva en donde el nombre de la rosa es el sujeto paciente que recibe la acción que indica el verbo en voz pasiva y finalmente por Humberto Eco que en lugar de ser como antes el sujeto agente se convierte en un complemento agente ahora en el en lo que se refiere el tema de la voz pasiva hay que tener en cuenta que tenemos tres tipos de voz pasiva si la primera de pasiva la segunda de pasiva y finalmente las pasivas de reflejas vamos a ver con ejemplos a que se refiere cada una la primera de pasiva veamos un ejemplo la invitación fue enviada por el organizador del evento el 30 de marzo si el sujeto paciente lo cumple la invitación la parte la invitación el verbo en voz pasiva fue enviada el complemento agente es el por el organizador del evento y una característica que tiene la primera de pasiva es que suele contener un complemento agente si no siempre lo contienen las demás la segunda de pasiva y las pasivas reflejas perdón esta es una característica propia de la primera de pasiva y finalmente un complemento circunstancial de tiempo que puede ser también de modo que puede ser también de lugar es decir en lugar del 30 de marzo puede ser alegremente que es de modo o por ejemplo puede ser en loja que es un circunstancial de lugar en este caso la voz activa la alternativa para no utilizar esta oración en pasiva sería el organizador del evento envió la invitación el 30 de marzo si notes en la diferencia si hay menor número de palabras utilizada en la oración en voz activa que en la voz pasiva esto es muy importante al momento de redactar porque como les decía con un menor número de palabras logramos captar más la atención del lector creando acción dentro de la lectura cuando utilizamos demasiadas veces la voz pasiva lo que hacemos es más bien lograr que el lector poco a poco se vaya cansando y note menos acción en el texto y poco a poco nos deje pasemos a la segunda de pasiva en este tipo de voz pasiva no se expresa un complemento agente vamos a verlo con un ejemplo la invitación fue enviada el 30 de marzo que nos falta aquí en relación a lo que teníamos anteriormente si nos falta el complemento agente por el organizador del evento que en este caso ya no está simplemente lo hemos puesto un sujeto paciente un verbo en voz pasiva y un complemento circunstancial en este caso de tiempo la alternativa a esta oración en voz activa el organizador del evento envió la invitación el 30 de marzo veamos el último tipo de voz pasiva las pasivas reflejas el verbo en voz activa va precedido de la partícula C así podemos reconocer cuáles son las oraciones en tipo pasivo reflejo el verbo en voz activa siempre va precedido de la partícula C por ejemplo la invitación se envió el 30 de marzo el sujeto paciente lo cumple la invitación el verbo en voz pasiva se envió ahí está el verbo precedido de C y el complemento circunstancial de tiempo el 30 de marzo en lugar de esto podríamos escribir enviaron la invitación el 30 de marzo que es un poco más de economía en cuanto al uso de palabras y se entiende es exactamente el mismo mensaje solo que con otras palabras esto por el momento con el tema del uso de la voz pasiva lo ideal es que no abusemos en el uso de la voz pasiva no es malo el uso de la voz pasiva sin embargo como les decía es importante saber limitar el uso de esta herramienta porque podemos lograr textos más atractivos utilizando los verbos y las oraciones en voz activa esto es todo por el momento gracias